Mezcla aspirina con aceite de coco y no creerás lo que sucede. Pocos saben de este secreto. Cuando sepas por qué estoy preparando esta receta, saldrás corriendo a prepararla hoy mismo, porque lo que hará por ti es increíble. Bienvenidos a Vive por Más Tiempo. Si es la primera vez que nos visita, te invito a que te suscriba. Y si ya estás suscrito a este canal, dale me gusta a este video y yo te estaré saludando. Si tienes los talones de los pies secos y agrietados, este es el remedio ideal para ti, para acabar con la dureza de los pies y así disfrutar de unos pies suaves y sano. El día de hoy te traigo una excelente receta que acabará con este problema. Se trata de la aspirina con aceite de coco. Resulta que la aspirina con aceite de coco es un remedio muy efectivo para acabar con la dureza de los pies, quita los callos, los hongos y los suaviza. La razón es que la aspirina es beneficiosa para el cuidado de los pies con callosidad, porque contiene ácido salicílico. El poder esfoliante y reparador de este medicamento puede aprovecharse para mantener los pies suaves, hidratados y libres de callos. Sus ácidos naturales estimulan la eliminación de las células muertas y evitan el crecimiento de hongos y bacterias en los pies. También la aspirina es muy efectiva para acabar con el mal olor en los pies. Así que tienes que ver este video hasta el final para que aprendas cómo se prepara. Los callos en los pies se originan cuando descuidamos esta parte del cuerpo. Existen muchos factores que hacen que tus pies estén agrietados y es la falta de hidratación, calzados inadecuado y el andar descalzo. El aceite de coco orgánico suaviza la piel áspera y agrietada porque tiene propiedades antibacterianas que matan las bacterias en los pies. Si duermes usando aceite de coco orgánico, obtendrás pies más suaves y mejores a la mañana siguiente. El aceite de coco retiene la hidratación en los pies y lo suaviza y elimina las células muertas. Su profundidad antibacteriana ayuda a matar las bacterias que se encuentran en los pies. El tratamiento casero de aspirina con aceite de coco es una sencilla fórmula que se ha popularizado por su capacidad para esfoliar los pies y reducir el tamaño de los callos y las grietas. Ayuda a curar las grietas que suelen formarse por el exceso de resequedad. Además, su acción antiinflamatoria reduce la sensación de cansancio y pesadez. Por todo esto y mucho más, tienes que preparar esta receta desde hoy. Ahora te diré cómo se prepara. Para esta receta solo necesitarás 5 aspirinas, 2 cucharadas de aceite de coco. Primero, tritura las aspirinas muy bien. 3 cucharadas de aceite de coco. Mezcla el polvo de la aspirina con las cucharadas de aceite de coco. Mezcla muy bien hasta que todo se integre. Y cuando tenga una pasta cremosa, ya estará lista para usar. Luego, frota la pasta sobre los pies y déjala actuar durante 30 minutos. Enjuaga con agua tibia y después usa una piedra pomes para ablandar la dureza. Usa este tratamiento 2 o 3 veces a la semana. Te aseguro que no te arrepentirás de usar esta receta. Si te gustó este video, déjame saberlo en los comentarios. Y si llegaste hasta el final, escríbeme la palabra aspirina y así sabré que viste el video completo. Si te gustó este video, te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos. ¡Gracias!